Quiero dejarle claro, pero especialmente quiero dejarle claro a don Carlos Alvarado, al gobierno completo y a la policía, especialmente al capitán Vargas, que los que estaban ahí manifestándose era gente que no tiene ninguna relación con nosotros. Así de claro fue Wilber Vargas sobre las personas que estaban a medianoche en el Puente Gilguero cuando se dio la intervención policial. Vargas es el representante de rescate nacional y uno de los líderes de la protesta contra los nuevos impuestos y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque a pesar de que no tuvimos una comunicación directa antes de que los antimotines llegaran con la policía, nosotros, alguien nos avisó por ahí y entonces quitamos los antimotines y les dijimos a todos los manifestantes que nos íbamos a retirar. Pero no es a retirar de la lucha, es que quede bien claro, porque con las trompetas de Dios, este pueblo de Pérez Celedón no se rinde. Para esta tarde está prevista una caravana por las calles generaleñas. Vamos a iniciar de Copeagri con una caravana por el centro, por lugares aledaños, hasta las 4 de la tarde. Esa caravana va a anunciar que no es que Pérez Celedón lo derrotaron, no, no es así. Los antimotines llegaron a tirarles bombas lacrimosas a fantasmas, porque ahí no había nadie. Y en cuanto a nuevos bloqueos en Pérez Celedón, el dirigente respondió así. En el momento que vaya a haber un bloqueo, la gente se va a dar cuenta. Así se lo digo. Pero cuando exista eso, cuando exista eso, es el momento del furor. Porque la maldad no puede prevalecer sobre un pueblo que humillado clama a Dios para que usted, para responderle. En varios puntos de la zona sur todavía se presentan bloqueos.